La Universidad de Guadalajara es una comunidad convencida de que el país necesita de mujeres que, como es su caso, sean ejemplo de talento, creatividad e iniciativa para las generaciones de estudiantes presentes y futuras. El día de hoy, la Universidad de Guadalajara, por mandato del Consejo General Universitario, le otorga y le entrega el título doctor honoris causa por sus valiosas aportaciones en los ámbitos de la literatura y la reivindicación de la mujer que han enriquecido la cultura de México y el mundo, así como por su labor académica y de investigación. Con estas palabras, el rector general de la UDG, Donatiu Bravo Padilla, entregó este doctorado honoris causa a la escritora Margot Glantz en una ceremonia en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Margot Glantz es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Además, creadora emérita del Sistema Nacional de Creadores de Artes. En su obra ha creado tierra firme y territorio libre, dijo Patricia Córdoba Bundis, jefa del Departamento de Letras del Cuch. El territorio libre es su creación literaria con la que ha roto los cánones del género narrativo y nos permite a sus lectores naufragar, acariciar ballenas, construir reliquias, perderse en apariciones. Nuestra homenajeada ha escrito una prolífica obra constituida por novelas, cuentos, ensayos, textos académicos y artículos para revistas, libros, periódicos y medios electrónicos que han contribuido al estudio de las letras novohispanas y la defensa de los derechos de las mujeres. Bravo Padilla además subrayó su incursión en las redes sociales, particularmente en las plataformas Twitter y Facebook, donde alguna vez Margot Glantz publicó la siguiente frase. Me acuerdo que cuando era joven tenía un novio que me enseñaba el capital de Karl Marx. Aprendía al mismo tiempo el amor y la plusvalía. Termina la cita. La ganadora del premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2010 no habló de ella misma, sino que evocó en su discurso a la Comala de Juan Rulfo, autor a quien le tiene profunda admiración. Abierto de inmediato una curiosa, por no decir perversa relación con la paternidad. Una paternidad colectiva, confusa y en general anónima y muchas veces incestuosa. Porque Comala, además de estar llena de ruidos, voces, rumores, canciones lejanas, como se dice en el texto, está poblada por varios de los hijos bastardos de Pedro Páramo. Con imágenes de Juan González, para Señal Informativa, Julio Ríos.